La clase de hoy va a ser bastante sencilla, los voy a poner en tema como para que vean un poco de historia en general y un ejercicio práctico de lo que es agregar una agenda en lo que es el calendario de Google y además un ejemplo práctico desde el celular, que eso es lo importante también. Como todos en su momento, la mayoría usó agendas tradicionales, hago la reseña como para que tenga una idea de dónde partimos y hacia dónde vamos. Agendas personales, tenés de todos los tamaños, tenés para agendar cumpleaños, notas, para poner lo que ustedes hacían en un calendario particular, nada más que la personal. Más adelante surgieron algunos, se llamaban PDA, que son asistentes personales digitales, que estaban vinculados a un dispositivo electrónico, incluso llegaban a estar hasta en el celular. Ustedes podían programar y agendar determinadas cosas y recibían notificaciones, hasta pasar por el calendario de Google, que es el que vamos a ver. Las ventajas que tiene el calendario de Google son las que menciono ahí. Va a estar siempre sincronizado, esto quiere decir que si ustedes tienen otros dispositivos electrónicos, los pueden sincronizar, les voy a mostrar desde el celular cómo lo van a sincronizar, cómo configurarlo, como para que queden de los dos lados la misma información. La particularidad del calendario de Google es que podés apuntar documentos, cualquier tipo de documento. Vamos a hacer un ejemplito como para mostrarles. Van a poder integrar también, si tienen alguna dirección, por intermedio de Google Maps. Van a poder generar incluso hasta videollamadas dentro del mismo calendario. Se va a poder mandar y enviar notificaciones vía mensajitos emergentes o mensajes a través de la cuenta de Gmail. Y además, pueden llegar a compartir la agenda con determinados grupos que consiguen ustedes a través de, no sé, de una cuenta de empresa o de amigos. La clase de hoy va a ser básicamente para uso personal. Después, si en algún momento quieren ver cómo generar y explotar más la agenda, se puede llegar a verlo en otro momento. Pero, por lo menos, el ABC de lo que es generar un evento y poder verlo de todos los dispositivos móviles, eso es lo más importante. Después, bueno, se puede ir potencializando con, compartiendo la agenda, pero ya eso sería otro tema. Todas las herramientas de Google están en un mismo lado. Ustedes lo pueden ver desde la casilla de correo de Gmail, por ejemplo. Si yo entro a Google, me aparece una cuadrícula, incluso me aparece un inicial sesión. Bueno, todas las cosas que están acá son todas las herramientas que me ofrece Google. La que vamos a ver hoy es esta que dice calendario. Para yo acceder al calendario, voy a tener que ingresar a mi cuenta de Gmail. O sea que yo acá voy a poner, Gmail, me va a pedir un usuario y una contraseña. Voy a usar mi cuenta personal. Cada uno pone la de ustedes. Tienen que poner bien la clave, sino no van a entrar. Entran a su cuenta de Gmail, aparece una cuadrícula. Dentro de esa cuadrícula buscan la opción esta que dice calendario. Buscan esta opción que dice calendario. O directamente acá te figura un 31, un cuadradito 31. Le dan ahí, hacen un clic y va a llevar a la opción de calendario. Lo primero que tienen que hacer es ver qué es lo que le ofrece la pantalla a la cual ustedes están tratando de acceder. Esto, por lo general, va cambiando con el tiempo. En algún momento van surgiendo mejoras, pero son significativas. Si ustedes entienden cuál es el concepto de lo que van a ver en el calendario, se va a hacer mucho más ameno también. Lo primero que se van a encontrar es con una opción acá en la parte superior que dice día. Esas son todas las partes de visualizaciones que pueden ver en la agenda. Lo pueden hacer por día, por semana. Y ustedes van teniendo un pantallazo más general de los eventos que pueden tener configurados en su agenda. Pueden tener la vista mes. Estas son todas las que yo tengo configuradas en mi cuenta. Cada una, a medida que lo empiece a usar, le va a encontrar una utilidad y va a ver todas las notificaciones que van generando ustedes o eventos que vayan configurando. Tienen la anual, como para tener un pantallazo. Estas son todas formas de visualización. Yo siempre dejo la semana donde esté parado o el mes, como para tener un pantallazo más global. Si ustedes ven en la parte superior, aparecen los días. Domingo, lunes, martes, todos los números. Bueno, la fecha actual me aparece en azul, celeste. Y después a la izquierda aparecen todas las filas con el horario. 8 a.m., 9 a.m., 10 a.m., así, las 24 horas. ¿Qué más tengo? Tengo una opción donde me puedo mover. O sea, a partir de, estoy parado en mayo, me paro en los iconitos que figuran ahí, como menos y más, y me voy moviendo por si quiero generar algún evento en particular en determinada fecha puntual. Después, los tres puntitos que figuran acá arriba, en la parte superior izquierda, esto lo que me permite a mí es colapsarlo. O sea, que yo, si quiero ver la pantalla mejor, porque estoy desde un dispositivo chico, desde una tablet o un monitor chiquito, puedo llegar a colapsarlo y tener un mejor pantallazo más general de mi calendario general. Después, ¿cómo yo creo eventos o tareas o lo que yo quiera agendar en mi calendario? Primero y principal, tengo que definir qué fecha, qué fecha yo quiero agendarme o mandarme una notificación. Por ejemplo, yo quiero que él, estamos a 7 de 5. O sea, estoy en 7 de 5. Yo quiero que él, el martes, el martes que viene, me paro acá donde dice 11 y ya tengo agendado un encuentro virtual de 6.30, 7.30. Si yo le hago clic acá, veo de qué se trata. Cuanto más descripción tenga del evento, mejor, porque me va a dar un pantallazo más global, un pantallazo más específico de qué se trata o qué es lo que quiero notificarme yo. Esto en el caso de que ya existan los mensajes o las agendas en mi calendario. Después, yo quiero agendar una notificación o algún evento en particular. Cuando ustedes estaban trabajando en la agenda manual, en la personal, lo primero que hacían es seleccionar una fecha y un horario. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Nosotros vamos a seleccionar la fecha en cuestión. En este caso, voy a seleccionar la fecha el lunes, por ejemplo. Ya me figura el lunes como para cargar. Me paro en el horario, hago un clic y me va a decir cómo configurarlo. Esa es una opción. Segunda opción, directamente estoy parado en la fecha en curso. Voy a donde dice el botoncito que dice crear, hago un clic y ya también me aparece. Tenés varias opciones. ¿Qué opciones tengo acá? Puedo trabajar en lo que estoy viendo. Es una ventana emergente esto. O directamente, que es lo que me gusta a mí, es ver qué opciones y posibilidades me da. Como para ver si tengo más detalles. Entonces, yo lo que voy a hacer es poner más opciones. Bueno, lo primero que veo en la pantalla es un agregar título. Tengo que saber qué es lo que yo quiero agregar. Qué es el mensaje que quiero generar. Ahora, hagan de cuenta que yo tengo turno con el dentista. Voy a generarme un evento que sea turno dentista. Cuanto más especificación ponga, mejor para ustedes. Es más, si ustedes observan acá abajo en el recuadro este, es muy parecido a lo que figura en Word o cualquier documento de texto. Tienen una B, que es el mensaje en negrita. La I, en cursiva. La U, es un texto subrayado. Un punteo, que son las viñetas para los que trabajaron con alguna herramienta de Word. O documento de texto. Y este ganchito que es para adjuntar documentos, que era lo que yo les había dicho al principio. Aparte de yo generarme el evento o el mensaje que yo quiero mandar, puedo agendar también, puedo sumar documentos de trabajo. Por ejemplo, un Word, un Excel, un documento cualquiera. Todo lo que me permita, si yo hago clic ahí, me figura todas las opciones que tengo. Tengo para subir desde mi unidad. Esta es mi unidad, sería la cuenta que yo tengo de Drive, en las nubes. Todas las cosas que voy a ver son las que tengo configuradas en mi cuenta personal de Google, de Gmail. Yo busco algún artículo en particular que tengo, me paro, le doy seleccionar y automáticamente me lo agrega. Puedo poner cosas que otras personas me hayan compartido para mí, o incluso puedo cargar archivos de la PC donde estoy trabajando, de mi escritorio. Si le hago seleccionar acá, puedo seleccionar fotos, documentos, lo que sea. No vamos a seleccionar nada, pero está la posibilidad y está bueno. En agregar descripción voy a poner, puedo poner turno con Alfonso, ponerle que se llama el dentista. Y algún mensaje más. Y Alfonso lo quiero en negrita, por ejemplo. Ahí me cambió. Y si bien en el caso de que yo tenga que hacer una lista de ítems, poner varios ítems acá, como para llornarme el mensaje, lo que tengo que hacer es escribir la lista de ítems y directamente el uso de viñetas. Esto es lo mismo que cualquier herramienta de procesador de texto o Excel o lo que sea, me va a dejar poder trabajar e incluir esas herramientas. Son cosas sencillas que están a mano y están buenas y los puedes usar. Otra cosa que es importante acá es la fecha. Yo puse crear evento y todavía no definí la fecha y el horario del calendario. O sea que yo acá me figura 7 de mayo del 2021. Si hago clic acá, me aparece una ventana emergente con un calendario. En ese calendario ustedes tienen que definir la fecha en particular que quieren. Hoy estamos en mayo. Yo les dije que le voy a poner el lunes, lunes 10. Lunes 10 de mayo es si quiero repetir o no el mensaje. Si es un mensaje, ponele que va a ser repetitivo, como en el caso de si quiero agendar un cumpleaños, que quiero que todos los años me avise que en determinada fecha fulanito está el cumpleaños. Bueno, tengo la opción de que anualmente el 8 de mayo, que es la fecha que le había puesto acá, me manda una notificación, un mensaje que tengo el cumpleaños de algún amigo en particular o algún evento en particular que se realice una vez por año. Todas estas son todas las opciones. Tengo la de no se repite, que es un evento en particular, para una fecha en particular. Si es un turno, ponele con algún médico. Lo pongo que no se repita, porque es en una fecha en particular. Puedo poner que todos los días, hagan de cuenta que estoy trabajando en una empresa y desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde la tengo ocupada. Entonces ya automáticamente me marcan en el calendario desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, todo ocupado. Entonces, esa es otra opción. Y todas estas opciones que figuran acá son combinaciones de fechas de cómo me lo van a mostrar en el calendario. Yo lo que voy a hacer es que no se repita, que sea por única vez y que me marque el calendario. Después, agregar ubicación. Si yo sé alguna, bueno, tengo una conferencia o alguna reunión en algún sitio en particular o algún turno con, tengo que ir al dentista y necesito poner la dirección. Ya automáticamente pincho acá donde dice agregar ubicación y escribo. Por ejemplo, corrientes. Y ya es como que me aparece un buscador. Y acá tengo que poner la dirección exacta, avenida de un virato, por ejemplo. Tengo un virato. Si hago clic acá en el muñequito, me debería llevar. Me debería cargar el mapa. A la derecha. Todas las cosas que me figuran acá es la opción de Google Map. Yo acá voy a poner avenida de triunvirato. No sé si existe la dirección. Vamos a poner 3, 2, 4, 5. Y automáticamente dejo agendada la dirección. ¿Qué otra opción tengo? Tengo la parte de notificaciones. Las notificaciones son yo cuántas alertas quiero que me avise antes de que llegue mi evento. Por ejemplo, yo tengo turno con el dentista una fecha en particular. Yo quiero que un día antes me llegue un aviso y me diga, acordate que mañana tenés turno con el dentista. Entonces, en notificaciones, si pincho acá, me dice, ¿Cómo querés la notificación? Que te envíen un correo electrónico o una ventanita emergente, por ejemplo, en el celular. Yo le puedo poner una notificación o correo electrónico. Eso es a gusto de ustedes. Después, el número que indica acá depende mucho de lo que ustedes seleccionen en esta opción, donde dice minutos. Si yo hago un clic acá, me aparecen minutos, horas, días y semanas. Yo voy a poner 30 días. 30 días, ya me lo marca en rojo porque el aviso de la fecha que yo puse es mañana. Entonces, acá yo le voy a poner que me avise, vamos a poner otra fecha, si no, no sirve. Vamos a poner el jueves que viene. Y vamos a poner algo más real de las 10p, de las 8 y cuarto a las... ¿Dónde está las 9 a.m? Vamos a poner las manos. 9. O sea que yo estoy agendando del 12 de mayo, de las 8 y cuarto a las 9 y 45, turno con el dentista. ¿Dónde queda? En la avenida Triunvirata. Quiero que me avise, me mande una notificación 3 días antes. Quiero que me avise un día antes. Agregar notificación, pongo de vuelta. Acá voy a poner que me avise un día antes. Incluso le puedo decir, avísame en el mismo día que tengo el evento. Agrego la notificación de vuelta. Y le digo, avísame en cuestión de horas. Avísame dos horas antes. Así yo me agendo de que en ese momento tengo que estar dispuesto a ir al turno con el dentista. Después, el color que figura acá es el que me va a aparecer en el calendario. El color, pues me lo va a indicar tanto en el dispositivo móvil que está desde el celular, la tablet o desde la computadora. Yo si pincho acá, me da todas las variantes de colores que yo tengo. Por ejemplo, elijo el verde, cualquiera. Después, ¿qué opciones tengo? En el caso de que en algún momento quieran compartir el calendario, me aparece la opción de figura ocupado disponible. Esto está más que nada por si yo, por ejemplo, tengo una reunión de Meet. Puedo estar en un lado físicamente, no puedo estar en varios lugares, entonces me voy a poner ocupado, por ejemplo. ¿Qué otra opción tengo? Tengo un botón grandote acá, donde dice agregar una videoconferencia de Google Meet. Si pincho acá, automáticamente me genera la URL de la clave de la llamada de Google Meet. Si ustedes, cuando pinchan ahí, van a ir directamente a la videollamada. ¿Qué otra opción tengo? Puedo agregar invitados. Hagan de cuenta que yo tengo un cumpleaños que se realiza todos los años. Y bueno, como es un cumpleaños familiar, quiero que le avise a determinadas personas. Y yo acá voy a escribir el correo de cada persona, que yo quiero que le mande la notificación. Y se lo va a vincular a su calendario también. Yo selecciono X cantidad de personas, todas las que yo quiera. Y automáticamente cuando genero, que le doy guardar, me manda la invitación a mi calendario. Y al calendario de las personas que yo invito acá. En este caso las voy a sacar para que no les quede. ¿Qué otras opciones tengo? Esto mismo me aparecen herramientas como para adornar la opción de calendario esta. Lo normal es que usen una configuración donde ustedes indiquen la fecha, el horario, la frecuencia, la frecuencia que ustedes quieren que les agendar la notificación, el mensaje, el tema de la videollamada, la disponibilidad, si lo quieren ocupado o no, y el color o para agendarlo en su agenda en particular. Y la parte de los invitados. Si yo le doy guardar acá, automáticamente me aparece la fecha. Me va a aparecer esto con el mensaje. Acá está. Turno, dentista, 8 y 15. Puedo ver la versión en semana. Me paro y ya automáticamente me figura. Turno, dentista, 8 y 15. Si hago clic, me aparece toda la configuración. Y así con todas las fechas que ustedes quieran agendar. El recordatorio va a aparecer a las personas que ustedes agregaron acá como invitado. En el caso de que no hayan agregado a nadie, les va a aparecer el recordatorio a ustedes. ¿Con qué frecuencia aparece el recordatorio? Es con la frecuencia que ustedes configuraron acá en notificaciones. Horas, días, semanas o lo que sea. Si lo quieren poner anual, ponen 365 días y ya se solucionaría. Y la ubicación acá, usted tiene que poner una ubicación real del mapa de Google Maps. Pueden estar en Argentina, pueden estar en cualquier sitio. Es una ubicación. No sé si era la pregunta. Después, con el tema del horario, una cosa importante es la zona donde estoy parado. Yo puedo agendar el horario de otro país, a darme cuenta que me voy de vacaciones y la zona horaria me cambió. Ya no era a las 8, sino capaz que se trasladó una o dos horas más. Si están en Brasil, la zona horaria te puede llegar a cambiar. Eso lo veo de, estaba por acá, la ruedita de entrada, configuración, idioma, región. Si yo selecciono cualquier otro país, ya la zona horaria me cambia. Entonces, bueno, tengo que también jugar con la zona horaria del país donde esté parado. Pero, no sé si era la pregunta que estaban haciendo. Si no, manden el mensaje al chat y les contestan. Bueno, básicamente, lo que tienen que tener en cuenta para cuando ofendan algo, hacen clic, pinchan el día, la fecha a la que quieren, más opciones, seleccionan la fecha, el horario, la frecuencia con lo que ustedes quieren que el aviso ese que están generando, el evento, la tarea, lo que sea, son las opciones que figuran acá. Si quieren que se repita cada semana, todos los primeros días de mes, anualmente, pueden agregar la videollamada, la ubicación, como algo adicional, todas las opciones que figuran acá, cuanto más opciones pongan, mucho mejor. Ahora, lo que les quería mostrar es cómo se ve el calendario con él desde el celular. Como para que tengan una idea también desde el uso del celular. Cosas a tener en cuenta para yo agregar el calendario desde acá. Lo primero que tengo que fijarme es, yo estoy en un teléfono que tiene sistema operativo, es Android, así que las pruebas que voy a hacer de configuración va a ser en base a mi teléfono. Cada teléfono es un mundo, pero en líneas generales, casi todos tienen el mismo sistema operativo, salvo los que tengan el sistema de la manzanita de Apple, que tengan algún iPhone, va a ser seguramente, la distribución va a ser distinta, pero en líneas generales, lo primero que tengo que hacer es cerciorarme de qué cuenta yo tengo en el teléfono, en algún lado, la parte de ajustes. Y en ajustes hay una opción que es la que dice Google, que está por acá, no sé si la llegan a ver, esa que está marcada, por ejemplo, si hago clic ahí, ahí me aparece la opción que yo tengo configurada mi teléfono, pero si pincho en donde dice abajo que está la mi dirección de correo, si pincho ahí, tengo asociado varias cuentas de correo, o sea que yo en mi calendario voy a ver la de todas las cuentas que tengo yo acá, o sea que yo en un calendario veo las cuatro cuentas, para que tengan una idea ustedes. Lo primero que tienen que hacer ustedes es, van a su teléfono, van a la parte de ajustes, seleccionan la parte donde dice Google, para saber qué cuenta tienen configurada, porque si por más que lo quieran agregar y no tienen ninguna cuenta configurada, ya ahí no lo van a poder ver. Lo primero que tienen que hacer es ver qué cuenta de trabajo tienen. En este caso el sistema va muy lento, yo veo mi pantalla de tiempo. Lo primero que tienen que hacer es ir a cuentas, ajustes y Google, para ver qué cuentas tienen configuradas en el teléfono. Si no llegan a tener ninguna, fíjense que le aparece la opción de agregar otra cuenta. Si ustedes le dan ahí, con él yo voy a agregar, me figura el correo electrónico, yo ahí doy de alta mi correo electrónico, lo tienen que escribir bien, le voy a dar siguiente, me va a pedir la contraseña. Así dan de alta las cuentas como para que tengan configuradas en el teléfono. Después, otra opción, para que vean a lo que vamos a llegar, es al calendario que me figura acá, que dice 7 de mayo, ese es mi calendario. Yo voy, quiero agregar un calendario acá en el dispositivo. Lo que tengo que hacer es, agarro los dos dedos sobre la pantalla, por ejemplo, del teléfono, pongo los dos dedos abiertos y los cierro. Automáticamente me abre, si ustedes ven, la vista como que me cambió. Voy hasta el final y me aparece un más, por ejemplo. Ahí me generé una pantallita nueva, vacía. Ahí se apagó el teléfono. Bueno, la pantallita está vacía, es para yo mostrarle cómo se agrega el calendario. Si yo me paro sobre el teléfono, agarro con los dedos abiertos sobre la pantalla y lo cierro. Me vuelve a aparecer la opción esta. Tengo que entrar a la parte donde dice Witches. Witches son aplicaciones, aplicativos que ya me vienen en el teléfono a partir de las aplicaciones que ya tengo generadas. En alguna de todas estas aparece el calendario, que es la que me aparece ahí en la segunda fila a la derecha, donde dice calendario. Si hago un clic ahí, me desplazo hacia la izquierda y a la derecha. Me aparece en la forma de visualización. Ustedes eligen la que ustedes quieran. Vamos a elegir, por ejemplo, esta. Le digo añadir. Ahí me agregó el calendario. Todos los mensajes esos que me van apareciendo, son todas las alertas que yo tengo configuradas en mi teléfono. Yo recién agregué un... Voy a cambiar la vista. Si hago un clic acá, por ejemplo, en cualquier lado, me lleva al calendario nada más que he visto desde el teléfono, no desde la computadora. Selecciono la fecha que cargué el evento recién en la computadora. Voy al día jueves. ¿Y qué me aparece? Turno con el dentista. Si hago clic ahí, me aparece la notificación. Esta notificación es la que me va a aparecer cuando me manden a mí de recordatorio un día antes o de las alertas que yo le configure. En este caso dice dos horas antes, un día antes y tres días antes. Me va a aparecer este tipo de alerta en el celular. De esa forma lo estoy viendo. Hagan de cuenta que yo el mismo día quiero generar otra alerta. Ponele el jueves 13 a las 15. Hago un clic ahí y me dice agregar título. Ustedes tengan en cuenta que lo estoy viendo desde el celular. Tengo las mismas opciones pero más reducidas. Voy a agregar título. Y en el título le voy a poner cumpleaños. Cumple Claudio, por ejemplo. ¿Qué me aparece? El evento que me dice ahí, me dice en qué cuenta lo estoy guardando. Lo estoy guardando en la cuenta que dice mario.famandes.web.edu.ar. Esa es la cuenta de correo mía. Porque yo como tengo varias, si hago clic ahí me figuran todas las opciones de cuenta que yo tengo. La idea es que ustedes seleccionen la que le aparece o dónde lo quieren guardar. Después, en la parte de, si ustedes ven, figura todo el día. Pueden poner un horario en particular o todo el día. El cumpleaños no lo pueden poner todo el día porque son las 24 horas. O sea que está bien. En el caso de que lo quieran cambiar, hacen clic ahí. Pinchan y le va a aparecer para que pongan el horario de que se realice el cumpleaños. O sea, si quieren un evento que lo hacen en un horario puntual, pueden configurar que sea en un segmento de tiempo. Después, agregar personas. Si quieren avisarle a algún familiar o amigo, pueden hacer lo mismo. Si le dan clic ahí, van a agregar, van a agregar, se me fue, porque es chiquito. Si le doy agregar personas, van a aparecer las personas que yo quiero agregar. Quiero agregar a mi señora, mi tía, mi hermano, lo que sea. Pongo la dirección de correo y le va a llegar el mismo aviso que me llega a mí. Agregar videoconferencia. El agregar videoconferencia no amerita poner, o si en este caso que no se celebran los cumpleaños virtuales, también pueden hacer una videollamada. Lo pueden tildar ahí y ya te generan la videollamada. Después, agregar ubicación, tiene las mismas particularidades que tiene la parte web. Es lo mismo, nada más que lo tienen más reducido porque es más chiquito. Color predeterminado. Voy a poner rojo. Y le voy a dar guardar. Ya automáticamente me quedó configurado. Para mayo de 15 a 16 de 16, el cumpleaños de Claudia. Si yo voy a el calendario, esto puede llegar a tardar en refrescarse por el tema de la conexión de internet. 13. Créanme que debería aparecer. Así como apareció, hay que darle su tiempo. El 13 de mayo debería aparecer acá, de 15 a 16. Puede fallar, como diría tu Sam. 13 semanas. No me apareció, pero depende de la sincronización desde el celular y la computadora. Depende del plan de datos que tengan en teléfono. Si todo está bien, se debería sincronizar. Así que, así como se sincronizó recién desde la computadora al teléfono, se tendría a sincronizar desde el teléfono a la computadora. Pero, ¿qué pasa? Ahora me di cuenta de por qué no lo veía. ¿Se acuerdan de cuando yo configuré el calendario? ¿Qué es lo que dije? Que lo puedo asociar a varias cuentas en particular. Bueno, una de las cuentas en particular es la que figura acá. Mario Fernández web.edu.ar. El calendario este no es ese. Por eso no lo estoy viendo, es otro. Si yo entro a la cuenta, voy a entrar a la otra cuenta que la tengo por acá a mano. Voy a la opción de calendario. Vamos a verlo en la otra vista. El día 13. Y acá que dice, cumpleaños de Claudio. Bueno, esas son cosas que van a ir surgiendo y seguramente las van a ir resolviendo sobre la marcha. Se van a dar cuenta de si en el caso de que tengan varios calendarios. Ahí tengo. Veo cumpleaños de Claudia. Y desde el teléfono, en vivo y en directo, tengo cumpleaños de Claudia. Voy a agendar otro, como para que vean. Ahora, agregar título. Evento. De ejemplo. Y le voy a poner que sea en un horario en particular. En el día 13. No, todo el día no. Hora. Hay que seleccionar una hora. No me está dejando, pero. Vamos a poner. El 20. Aceptar. Todo el día. Evento de ejemplo. Agregar una. Agregar notificación. Un día antes. Semana. Así se ven los eventos de las notificaciones en el teléfono. Agregar descripción. Acá le voy a poner. Test de ejemplo. Y le voy a dar guardar. Y esto, si yo voy a un pantallazo general del mes. En algún momento, me voy a ver el que yo cargué. Este es el que cargué recién. El día 20. Si hago clic. Dice evento de ejemplo. Automáticamente lo agregué en el celular. Y se agregó en el calendario de la computadora. Todo esto está vinculado por la cuenta de Google. No tiene ningún misterio. Al yo usarla de distintos dispositivos, todo queda sincronizado. Esa es la ventaja. El ABC desde el teléfono. Lo primero que haría yo es, de alguna forma, ustedes van a las herramientas de configuración. Que seguramente tienen que buscar este que dice ajustes. Dentro de ajustes aparecen distintas opciones. ¿Qué es lo que haría yo? Es buscar la parte donde dice Google. Para saber qué cuentas tengo activas. A lo mejor no tienen ninguna cuenta configurada en el teléfono. Si no tienen ninguna, en algún lugar de la pantalla, tiene que dar la posibilidad de agregar la cuenta. En este caso, lo primero que haría yo es ver qué cuentas tengo. Ya cuando veo las cuentas que tengo, si ven en la pantalla, dice agregar otra cuenta. Yo pongo agregar otra cuenta y automáticamente me va a aparecer el mensaje. El mensaje para que yo agregue mi cuenta de correo. Ponen su cuenta de correo, le dan siguiente. Van a poner, le va a pedir la contraseña. Si lo hicieron bien, automáticamente lo van a ver reflejado en la parte de ajustes de Google. Una vez que se cercioraron qué calendario tienen configurado. La otra opción es agregar lo que yo agregué acá. Mi calendario. ¿Cómo yo agrego el programita? Que si en el caso que no lo tenga, lo dudo porque todos los teléfonos, la mayoría tienen el calendario. Pero ponenle que no lo tengan. Yo buscaría el app store del celular. En algún lugar tienen que tener el simbolito ese que dice el Play Store. Hacen clic ahí. En la parte superior dice buscar apps. Ahí pondría calendario, por ejemplo. En este caso yo ya lo tengo instalado. Que es el que dice calendario de Google. Que es el que se ve ahí en primer lugar. Con eso se garantizan de que tengan instalado el calendario de Google. Si no lo tienen, le dan clic acá y en vez de abrir, instalar. Le va a aparecer. Y ahí lo instalan. Cuando ya terminó de instalar, yo lo que me agrego en la ventana, una ventana más a nivel completo como para yo ver en detalle mi agenda. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me paro, me posiciono en la pantalla del celular con los dedos abiertos. Dos dedos abiertos, toco la pantalla y achico. ¿Ven qué hace de este movimiento? Al achicarlo, me aparece una opción abajo que dice Wichet. Wichet son programitas que están adicionales a determinados aplicativos que tienen en su celular. Si tienen el calendario, por lo general, van a encontrar, tienen varias, yo tengo varias opciones. Yo la que uso es esta que estoy moviendo ahí que dice calendario 2. El del medio a la izquierda. Que es el que me parece a mí más bonito, más agradable. Si no lo tuviera, instalaría el de calendario de Google. Pero calculo que lo deben tener. Hago clic ahí. Me aparecen dos opciones. Tengo, si ustedes ven, aparecen dos puntitos arriba del añadir. O pueden aparecer dos, tres, cuatro, depende de la aplicación que ustedes tengan. Pero me da la forma de visualización. Ponen que yo quiero esta, que es la que yo tengo configurada. Le doy a añadir. Automáticamente me lo agregó en la primera hoja. Me lo agregó en una hoja que yo no quería. Selecciono el, 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 la herramienta esta de calendario. La arrastro. La arrastro, la arrastro, la arrastro y la tiro a la última hoja. Por ejemplo. Y si ustedes ven, me aparecen en los puntitos. Eso es para agrandarlo y ponerlo a gusto y pH de cada uno. Una vez que yo lo puse de la forma que yo quiero, lo descarto. Y ya ahí lo veo en toda la pantalla. Esto me dice todos los eventos que yo tengo en una semana, por ejemplo. O en el mes. Si yo selecciono en cualquier lugar, automáticamente me aparece la vista de calendario. Acuérdense que yo tengo formas de verlo de distintas formas. De día, tres días, semana, mes. Eso es de acuerdo a la comodidad que ustedes quieran y cómo lo quieren ver. A medida que lo vayan probando, se van a ir dando cuenta que hay determinadas opciones que se ven mejor. Eso es a gusto y de cada uno. Pero yo me voy moviendo y me voy viendo las calendarias en todo el año, por ejemplo. Estoy en octubre. Me paro arriba en octubre. Selecciono. Me muevo para la izquierda, para la derecha. Me aparecen los meses. Lo que me aparece en el puntito. El puntito es que hay alguna notificación, tengo algún evento. Me paro en cualquier día. El 10, por ejemplo. Y el día 10, me dice, año nuevo islámico, paso a la inmortalidad de General San Martín. Y el cumpleaños de Silvina, por ejemplo. En el mismo mes. Me da un pantallazo de las notificaciones que yo tengo en el mes. O semanal, eso lo marcan ustedes. Si ustedes ven acá, yo tengo vinculado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco calendarios. Lo importante, ¿qué es lo que haría yo? Primero, empezar a jugar con el calendario dentro de la computadora. Ir a la cuadrícula de Google Drive, de la cuenta de Gmail. Seleccionan el calendario de Google. Y ahí empiezan a realizar notificaciones. Y acuérdense de generar los eventos, para que les avise. Ya me había olvidado. Habían dicho de cómo hago para borrar alguno en particular. Yo voy al que creé recién el día 13. Un cumple de Claudia. Se ve que lo generé yo mal o me invitaron a alguna reunión y no quiero estar. Entonces, ¿cómo lo elimino? ¿Cómo lo elimino? Me paro. Hago un clic ahí, selecciono. Veo el evento. Si ustedes ven en la pantalla, ¿qué aparecen? En la parte superior, aparecen tres puntitos. Lo primero que tengo que hacer es ver qué opciones tengo en la pantalla. Por lo general, las configuraciones son siempre similares, parecidas. Así que hay que empezar a aprender a leer qué es lo que me ofrece la herramienta. Porque el día de mañana me la cambian y ya es como que les perdí el foco. Por lo general, aparecen los tres puntitos. Y los tres puntitos que aparecen. Borrar. Hago clic ahí y me dice, ¿quiere borrar este evento? Sí. Y ya me desapareció del calendario. Es así de simple. No tiene mucho misterio. No puedo poner el fin de una tarea. Vamos a crear la tarea de vuelta. Selecciona cualquier fecha. Más opciones. Acá te dice, selecciona la fecha. Trece. Tenés que ver dónde dice todo el día. Hay que ver qué opción tenés marcada en la parte superior. Vamos a agrandarlo. En la parte superior dice todo el día. Si lo tenés pildado, es como que no te deja poner el fin. Te dice el 13 de mayo a 14 de mayo. No sé, capaz que querés poner una semana entera de que te vas de vacaciones y decir que no está disponible porque te vas de vacaciones. Aplica esa configuración. Y no se repite porque es por única vez. Me fui de vacaciones en esta fecha. El año que viene no se va a repetir. Entonces, esa es una combinación. En el calendario te va a aparecer desde el 13 de mayo a el 19 de mayo. Y vos le pones, me voy de vacaciones. Si querés compartir el calendario, la otra persona le va a aparecer que vos en esa fecha no está disponible, por ejemplo. Después, si vos le querés poner un horario en particular, destilás la casilla de la figura acá y acá ya te empieza a aparecer el horario. ¿Quién puede añadir videollamada? La videollamada, la ventaja de realizar uno en su calendario, la videollamada. Yo cuando hago clic acá, genero la videollamada y le digo a qué personas quiero invitar. La ventaja de que yo esté poniendo uno por uno cualquier persona que quiero añadir a la videollamada. Los que entren con invitación mía desde el calendario van a entrar sin permiso, van a entrar sin que los habilite nadie. Entran de una a la videollamada. En el caso de que, como la charla virtual está, el encuentro virtual este, ustedes entran por este link. Yo se lo puedo pasar a cualquier persona. Esa cualquier persona que tenga este enlace va a entrar, pero necesita la autorización de alguien, de algún organizador. Ese organizador, en este caso, es Matías. Matías está uno por uno habilitando y deshabilitando los usuarios que quieren entrar. Yo, por ejemplo, tengo un grupo seleccionado de 20 personas. Si las 20 personas las conozco, las puedo agregar desde acá. Y si no le puedo mandar el enlace, cada una que va entrando, le voy dando permiso.